muchas gracias por el tiempo gracias por la oportunidad de hablar contigo estoy bien en el aire me haipí mucho cuando me dijeron que tenía la oportunidad de hablar contigo como sabes acabo de terminar de hablar con Les la entrevista estuvo tremenda nos reímos un montón ella y yo hablando de la película y obviamente de Ana porque Ana pasa un caos todas las cosas que le pasan a Ana en la película y te tengo que preguntar yo sé que la historia original es tuya no sabes, estuve hablando con Les y nada, lo reímos un montón y la pasamos muy bien y nada, yo estamos hablando mucho de Ana y las locuras que le pasaron a ella y pues obviamente ya sabemos yo sé que la historia es tuya y quería preguntarte, ¿cuál fue la musa? ¿qué fue lo que te motivó a escribir esta historia? dijo, yo tengo que ir a esta película bueno, yo estaba en un rodaje en Barcelona en ese momento estaba trabajando en otro fotometraje que no era mío, yo era la asistente de dirección y me acuerdo que justo de la nada se me apareció una imagen de una mujer vestida de blanco en una moto y yo era como, wow, esto pero ¿por qué se me ocurre a mí? ¿esto qué hago con esta imagen mental? entonces, después de ese mismo día empecé a escribir y fácilmente llegué como a 30 páginas de lo que sería un guión de cortometraje y la historia, sabes cuando uno decide escribir algo o fluye la creatividad la historia te lleva a lugares que tú ni siquiera pensaste que ibas a llegar y yo presenté ese proyecto como mi proyecto de maestría no logré filmar el cortometraje en ese momento pero sí hice un teaser de cómo iba a lucir algo azul cómo iba a ser cómo más o menos era mi edad de los actores y todo esto y me gradué y con ese teaser regresé a Panamá y dije, yo tengo que hacer esta película quiero hacer esta película y empecé a trabajar con un guionista venezolano, Emanuel Chávez y a los años y sumó otra guionista también de Medellín Ana Lucía Gurizati y entre los tres pues le dimos vida a esta historia pero nació simplemente de una imagen mental pero sí te confieso de que en todo este camino algo azul la historia como tal se vio alimentada de cosas que nos pasan a las mujeres antes de los 30 cuando están en ese afán de casarse hay historias de mis amigas hay historias de conocidas todo obviamente como maxificado con el tema del vestido de novia pero sí se vuelve como una crítica un poco social para bien o para mal de lo loca que podemos llegar a ser las mujeres con el tema del matrimonio siempre es como un afán en Latinoamérica pues pasa muchísimo y más que todo por el tema de los costos de las cosas siempre quieres el mejor vestido el mejor vestido es el más caro el mejor hotel el mejor, el mejor entonces todo eso como que encarece mucho el matrimonio y a las personas muchas veces se les olvida que se están casando con otra persona que no es como de sobre ti entonces todo esto es lo que tratamos pues de celebrar por decirlo así en algo azul te voy a leer mi primera reacción cuando salgo de la película o sea le di también a Liz porque pues yo leí la película y dije esto es una comedia romántica donde Murphy Murphy's Law está diciendo a Cinderella que no se tiene que casar para ser feliz o sea están pasando tantas cosas a Ana que ella no está viendo los mensajes y obviamente te voy a hablar del cast te voy a hablar del Liz obviamente porque Ana está o sea lo que ella hizo con Ana Chiplu de la Tepar que ella botó la bola desde la que ella cargó con la película y con ese rol de principio a fin pero la hiciste pasar por la de Caín porque ella tuvo que brincar y saltar te rías porque sabes lo que estoy diciendo entonces le pregunté a ella sobre eso porque la realidad es que ella ella está haciendo muchas cosas yo encontré que ese fue un rol bien retante no solamente a nivel de actoral sino a nivel físico para ella cuando yo creo que me contestaste en parte de esta pregunta pero estos personajes están basados en alguien en tu vida tuviste a alguien tú cogiste a alguien en tu vida y lo plasmaste en Ana y después le dijiste a Liz te toca hacer esto cómo cómo surge todo de estos personajes bueno ahí es de la creatividad de lo que había escrito al principio que te comenté y después también con la ayuda del resto de guionistas le fuimos dando como que vida a cada personaje a la historia pero no están basados en nadie en particular o sea no existe una Ana que te pueda decir que bueno esta persona sí existe y es así así no la creamos especialmente para la película pero Ana esa Ana es muchas Anas es como que recoge solo la ilusión de todas las mujeres por casarse y tener la boda perfecta eso lo bien indique a Liz yo creo que esa Ana es un rol que es Relatable va a ser Relatable para muchas personas se va a identificar con ella y como tú mencionas por lo que ya está pasando a mí me gustó mucho la dinámica que se dio con las redes sociales yo creo que son bien importantes yo creo que me encantó que hayas tocado eso como mencionas la crítica social bien importante que se debe tocar eso estaba ya ahí o tú y los guionistas la pusieron en el camino o ya estaba pensado en ti ok quiero traer este rol villano por esta manera y que las redes sociales también se vean porque Ana está expuesta completamente por las redes sociales a lo que ella está haciendo y es algo que todos los días vemos para mí eso es muy real esa crítica social de las redes sociales estaba desde un principio la historia o los guionistas te la presentaron y dijeron ¿sabes qué? vamos a añadir esto estaba desde las primeras versiones del guión siempre estuvo el tema de las redes sociales porque a ver ese guión se empezó a escribir en 2016 pero desde esa época hasta allá todo está tan vigente lo que sí es como diferente y que yo misma también me sorprendo de cómo una cosa es lo que uno piensa lo que uno pone en papel lo que uno luego comparte con el equipo de que quiero hacer tal cosa y tal cosa y luego otra cosa son los resultados es la manera en la que logramos ponerlo en la pantalla en la película que es tan actual es tan como parecido a nuestras propias redes sociales dentro del universo de la película no sé si lo notaste creamos un universo de hello porque mi productora mi productora se llama Hello October entonces había muchas cosas que se llamaban hello entonces hello book hello no sé qué y era como que bueno vamos a crearnos este mundito nuestras propias redes sociales muy parecidas a las que tenemos y yo sé que mucha gente se ha identificado con ese tema porque sí se volvió todo un fenómeno mediático todo lo que pasó con el robo del vestido y es lo que pasaría si fuese si fuese de la vida real exactamente en ese mismo orden así pasaría tengo varias tres preguntitas más antes de dejarte ir quiero hablar de que perfecto tu reacción cuando enteraste que se iba a presentar en Puerto Rico en República a nivel internacional no solamente en Panamá ¿qué fue lo que te vio por la cabeza cuando te dijeron sabes que va a estar en todos lados mucha gente la va a poder ver y en Centroamérica también la verdad es que es súper feliz o sea es una oportunidad porque yo con esta película lo que quería era poder llegarle a una audiencia global o sea yo creo en hacer cine no para mí sino para que muchas personas puedan disfrutarlo y Algo Azul es un tipo de proyecto que desde el inicio fue diseñado así para poder llegar simplemente por la temática que trata si es una comedia romántica capaz es un nicho es un público específico el que sigue este tipo de películas pero aún así con esta película le podemos hablar a todo el mundo la película también fue diseñada y yo me preocupé muchísimo para que todos los actores trataran de hablar lo más neutral posible no hay como bueno todos tenemos acento claro pero no hay palabras feas no hay nada así como muy coloquial que digas como a veces la manera que se habla en Panamá no porque también pasa algo queríamos estrenar en Centroamérica y capaz nuestro acento entre Panamá y Puerto Rico son más parecidos pero entre Panamá y Centroamérica es casi que no hay nada entonces es muy difícil entendernos y creo que con esta peli rompimos un poquito esa barrera y por eso logramos también entrar en todos estos mercados simplemente por el diseño de producción de producción de la película que viene de verdad desde el guión entonces estoy muy feliz de que se haya podido ver dos últimas preguntas quiero hablar de Panamá mencionar esta Panamá una de las cosas que yo salté en la escena de la película eran los visuales hermosos visuales de Panamá yo he estado en Panamá es un sinnúmero de veces me encantó que enfocaste en el casco de Panamá eso se parece tanto a Vijo San Juan acá en Puerto Rico no sé si has venido pero es muy parecido a Vijo San Juan en Puerto Rico y ahí me dio mucha curiosidad cuando estaba viendo el screen de prensa acá en Puerto Rico eso se firma en Puerto Rico yo no gente es que se parece a San Juan el casco de Panamá ¿qué significa para ti poder grabar en tu país y poder resaltar estas bellezas de Panamá? Mira que es un sueño hecho realidad en algún momento esta película también se pensó que se iba a rodar en Colombia no en Panamá porque se había logrado una coproducción y un interés así financiero muy interesante desde Medellín entonces en algún principio era como bueno va a ser mi primer película qué privilegio rodar en otro país pero también qué triste que no sea como representando mis calles y mi gente y mis colores ese proyecto en Colombia al final no se pudo hacer si seguimos en una coproducción porque nuestros coproductores siguen siendo colombianos allá hicimos pues toda la parte de la coproducción de sonido pero rodamos en Panamá entonces al ganar el concurso fondo de cine de Panamá pues nos permitimos tener más recursos económicos y empezar a partir de eso una búsqueda por obtener otros fondos por sumar muchas más personas al proyecto y claro te conté antes que tenía este teaser que rodé en Barcelona de cómo Barcelona lucía espectacular entonces era muy fácil decir esto mismo es lo que vamos a hacer en Panamá entonces bueno perfecto está el dinero está todo qué hacemos bueno escojamos los lugares más lindos más significativos démosle la vuelta a los sitios porque la idea era eso que las personas también de nuestro país cuando vienen a Panamá se sientan felices se sientan orgullosos y creo que es uno de los comentarios favoritos que hemos recibido todo el mundo dice qué bonito luce mi país gracias por hacer una película así creo que es una de las primeras películas en la que Panamá queda wow y los comentarios de personas de afuera que lo han visto es quiero ir a Panamá entonces como que está funcionando la marca país a ver si incentivamos el turismo también por medio de algo azul la realidad es que yo estoy de acuerdo con eso yo encuentro que resalto un montón yo que estaba en Panamá o sea sé y obviamente Puerto Rico es hermoso Medellín es hermoso también que no vayan a Medellín también es hermoso pero sí saltar eso me encantó que saltaras esos espacios de Panamá que son bien llamativos yo creo que sí te invita a querer estar allí y poder verlo por tu cuenta una última pregunta antes de dejarte por el tiempo esas personas que no han tenido la oportunidad de ir a verlas que no están 100% seguros están como que ahí ¿por qué deberán ver la película? ¿qué tiene de único algo azul? yo sé que tiene de único porque el caos es único en la realidad ¿qué tiene de único la película que deberán ir a verla? bueno les voy a dar un comentario de otras personas ni siquiera es mío pero dicen que el guión es totalmente diferente a una típica comedia romántica y a mí me encanta ese comentario porque es la verdad no es la típica comedia romántica es una película en la que te puedes enamorar de los personajes en la que puedes reflexionar es una película que simplemente te va a abrir también un poquito los ojos de la realidad o de la presión por la que pasamos pues muchas mujeres y no solo las mujeres los hombres también de cierto modo también se sienten presionados por la sociedad para que puedan cumplir pues eso de casarse y que los deja el tren es de ambos lados entonces todo esto lo tratamos en la película te vas a divertir mucho si la ves también y bueno es una película panameña colombiana es otra opción de cine no tanto Hollywood creo que hay que apoyar lo que hacemos en Latinoamérica la película en su mayoría también fue hecha por mujeres nuestro equipo de producción sabe el 50% fue cuota femenina productora mujer directora mujer la mayoría del elenco son mujeres entonces ¿por qué no ir a verla? yo aplaudo eso y cuando me surgió la oportunidad de hablar contigo y con Liz dije sí, sí, sí muchacho yo soy un advocate no sé cómo se dice en español que quiero más female leads en Hollywood en todo yo creo que el cine le hace falta más female leads más female directors y again yo te aplaudo por el trabajo el tuyo y el Denise me hicieron de la que excelente yo me goce de la película y muchas gracias nuevamente por el tiempo muchas gracias a ti y todos invitados a seguir disfrutando de algo azul gracias a ti gracias a ti gracias a ti Gracias.